Muy buenos días muchachos, mi nombre es José Martínez, entrenador de fondo, de confinado de cobales. Hoy soy Silvio Nello Segundo Dan, la clase de hoy va a ser un trabajo físico basado en el fondo. Primero vamos a hacer tres sesiones, la primera va a ser un correnta titular, la segunda va a ser un orientamiento, en el hueso puede ser, y el tercer va a ser un trabajo físico basado en el fondo. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a subir, cayó, bien, muy bien, subir, listo muchachos, vamos a lanzar pierna derecha, arriba, el pie, arriba y abajo vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos, pierna izquierda, izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arrancamos con la parte de arriba, vamos con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, cayó con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arrancamos con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arrancamos con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arrancamos con la izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. medio cintura atrás una, dos, tres medio cintura adelante una, dos, tres listo, ya tenemos nuevamente cintura diaria vamos a hacer un call también con el puesto, algo básico vamos a arrancar con nosotros el puesto, vamos, una, dos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez, también atrás vamos, una, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve diez, rodillas, una dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve diez, listo, vamos, muchas muy interesadas, dos, tres cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez primeras, una dos, tres, cuatro cinco, seis tres, siete siete, ocho nueve diez este trabajo lo que vamos a hacer todo, listo vamos cinco segunditos y arrancamos de nuevo listo vamos vamos, vamos nunca se queden quietos siguiente movimiento nunca se queden quietos listo arrancamos de nuevo un plote en el puesto vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez rodillas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos quítenes una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos fijera una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez listo lo vemos lo recuperamos ahí ahora respiramos un poquito pensamos activos pensamos activos los muchachos ahorita hacer el trabajo físico basado en tecón listo este trabajo físico lo vamos a hacer en tres sesiones la parte inferior las piernas vamos a trabajar mucho los cuárdices los esquepidiales los primeros listo y vamos a bajar en la parte central del tren central el alcoque listo entonces tenemos que tenerlo muy fuerte muy fuerte listo y por último vamos a bajar los brazos vale listo vamos a hacer el pellecinamiento vamos inclinamos tomemos un punto de tres cortamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos a la perna derecha una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos izquierda una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos a bajar el espacio pernos adelante espalda atrás una dos tres cuatro cinco seis listo vamos a abrir un poquitico posición delinente y con la mano derecha vamos a abrir la pierna una dos tres cuatro cinco cambiamos la pierna despierta vamos una dos tres cuatro cinco cinco listo vamos pierna derecha adelante pierna atrás sin levantar el talón vamos para que me vean ahí listo proyectamos el talón proyectamos la cadera vamos manos y el amiento cuáles y el amiento vamos a hacer el bravo listo mano abajo del pie y bajamos el pecho listo vamos uno dos tres cuatro cinco vamos la rodilla de atrás y sigamos el pie de adelante con la torta del pie ya vamos una dos tres cuatro cinco listo pero vamos a la mano de los lados y vamos a tratar de ver lo que más podamos vamos muchachos vamos entendemos lo que más podamos listo vamos una dos tres cuatro cinco muy bien se comemos y comemos el talón de atrás y lo pegamos al sucio vamos caderas adelante vamos una dos tres cuatro cinco listo muchachos cambiamos pie a la izquierda sin levantar el talón conectamos levantamos el talón conectamos cadera bajamos manos debajo del pie bajamos el pecho una dos tres cuatro cinco bajamos la izquierda abajo de atrás de todo desiramos la punta del pie y sale una dos tres cuatro cinco manos al lado y desiramos lo que más podemos listo vamos vamos una dos tres cuatro cinco listo recogemos con el pie atrás al glúteo lateral hacia adelante vamos una dos tres cuatro cinco muy bien y decimos el desiramiento listo ponemos la punta del pie presionamos la pierna izquierda y desiramos totalmente la derecha con la punta de arriba una dos tres cuatro cinco cambiamos presionamos la derecha desiramos totalmente la izquierda con la punta del pie y cortamos una dos tres cuatro cinco listo muchachos tienen treinta segunditos hidratados con la derecha listo no quieren vamos a hidratar el cuerpo es muy importante hidratar vamos a estar hidratando cada vez que podamos vamos dos sobritos de agua treinta segunditos vamos muchachos son treinta segunditos listo vamos nos quedan quince vamos muchachos listo y arrancamos el entrado del tres el listo te vas a hacer los cuádeces te vas a hacer los cuádeces te vas a hacer los cuádeces pasados todas te pongo en la parte de la puerta que tenemos que hacer dos secunditas listo cinco segundos iniciamos listo muchachos ya ya listo ya paramos de tomar agua iniciamos vamos a iniciar con un trote vamos a hacer cuatro pasos un, dos, tres, cuatro y nos devolvamos un, dos, tres, cuatro listo preparados esto lo vamos a hacer por quince segundos quince segundos lo más rápido posible listo preparados listo sale vamos 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 muchachos vamos 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 faltan cinco segundos vamos cinco segundos vamos cinco segundos cuatro tres dos uno cero muy bien muchachos no hay más de activarlos listo arrancamos el segundo ejercicio vamos a hacer la lateralidad la lateralidad haciendo como si se llama haciendo piquitos listo desplazamos vamos una dos vamos a diez tres cuatro dos cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos vamos una dos tres vamos muchachos lo peo lo peo vamos cuatro cinco vamos seis siete ocho nueve bien bien muy bien muchachos listo vamos con rodillas vamos a avanzar y retroceder avanzamos con rodillas altas y retrocedemos soltando los panes listo vamos a hacer diez regreso es una vamos a hacer bien preparados salir va regreso regreso sube las rodillas regreso y sube vamos tres regresa vamos vamos cuatro vamos regresa cinco regresa vamos seis vamos muchachos te sube vamos yo lo pego vamos siete vamos vamos regresa ocho vamos regresa vamos vamos nueve última 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 vamos diez vamos regresa y soltando muy bien ahí ya vamos ejercicio vamos a actuar el ejercicio y hacemos un pequeñecinamiento en el huevo para que no se encargan bien listo vamos a actuar el ejercicio vamos ventadilla explosivo tocamos siete tocamos los salones y ya sea y saltamos listo una sentadilla mucho cuidado muchachos la sentadilla es como si fuéramos a sentarnos la rodilla de la punta la punta de la rodilla no puede bajar la punta del pie no puede hacer eso vamos sacando el glúteo hacia atrás como si fuéramos a sentar listo para que no hagamos la semana de nuestro cliente listo preparados cinco cuatro vamos muchachos tres dos uno salimos vamos diez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez muy bien muchachos excelente listo vamos a hacer un buen ensinamiento ahí para recuperar vamos ya sabemos que se va a hacer la pierna izquierda un poquito que sigamos exactamente la derecha vamos una dos tres cuatro cinco vamos vamos una dos tres cuatro cinco vamos con el primer bloque listo faltan tres ejercicios del primer bloque y arrancamos con el bloque dos listo que la cuarta es la primera vamos listo preparados diez minutos terminamos este bloque cuando terminemos este bloque y ya estamos de nuevo ¿vale? listo preparados vamos sentadilla vamos sentadilla ahí sentadilla estática y vamos a dar los cuadrices y vamos a hacer el sentiente listo ya sabemos que tenemos que sentarnos a la punta del rodilla y no nos pasan a la punta del pie listo preparados vamos 15 ejercicios ahí sentadilla estática tres dos uno sale vamos vamos muchachos vamos vamos tú puedes vamos 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 hasta el cinco segundos una vamos 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 cinco segundos tres dos uno tiempo muy bien vamos ya estamos faltan dos ejercicios listo terminamos el estrello listo vamos al segundo vamos a hacer una sentadilla y cada vez tenemos una sentadilla inspiramos el punta del pie ya estamos con los cuadrices y los primeros por la partadilla listo preparados tres dos una vamos preparados sale vamos una levanta dos levanta vamos tres levanta suave la recta cuatro mejor asentarnos cinco vamos vamos seis yo lo creo vamos siete ocho vamos ocho vamos de nuevo nueve vamos vamos diez faltan cinco vamos una siempre levantamos dos tres vamos cuatro vamos cinco muy bien tiramos ahí siempre le damos en el puenso siempre en movimiento con canos quedamos quietos listo falta el tercer bloque el tercer ejercicio este segundo bloque perdón listo vamos vamos a hacer tijera levantamos la punta ante el calor detrás la rodilla no puede pasar la punta del pie y ahora vamos al subir vamos quince esta vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahora la cintura vamos diez faltan cinco una dos tres cuatro cinco cambiamos quince izquierda adelante la rodilla la rodilla no puede pasar la punta del pie listo vamos subimos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cinco vamos yo la puedo una dos tres cuatro cinco bien muchachos vamos 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 contente vamos una dos tres cuatro cinco levantamos despacio una dos tres cuatro cinco muy bien muchachos tomando dos ojitos de agua listo treinta segundos dos ojitos de agua vamos dos ojitos de agua vamos muchachos listo vamos muchachos vamos listo iniciamos de nuevo vamos a hacer un poquito de transferencia del trabajo que hacemos de pierna ya vas a base de cuatro listo vamos a levantar la pierna izquierda ya vamos a tener la sostenida ahí listo y cortamos vamos preparados pie de izquierda arriba vamos muchachos pie de izquierda vamos arriba vamos si no pueden se asoían a la pared a una pesita a un asiento a lo que quieran ahí listo vamos a subir pie de izquierda vamos ahí y saceremos vamos arriba una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez listo cambiamos vamos de transferencia de torno que se pueden subir hasta más una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve bien muy bien ahora lo repetimos pero lo vamos a subir a recoger listo vamos preparados pie de izquierda arriba iniciamos vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien cambiamos por la derecha listo vamos arriba listo para la acción recién recalcamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien listo cinco seis siete ocho nueve tres cuatro tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez hacia el frente vamos hacia el frente vamos cambiamos izquierda izquierda sale una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien listo ahora la aguanta de sostenida arrancamos pierna derecha arriba sostenida vamos una manos al frente siempre al frente fuerte las manos dos tres cuatro cinco vamos equilibrio seis siete ocho nueve diez cambiamos izquierda arriba vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien muchachos excelente escuros trabajos de cuando listo ahí vamos a hacer la parte central vamos a hacer dos procesitos tres ejercicios cada uno listo vamos preparados vamos a levantar en el suelo lo vamos a sentar listo vamos a levantar no tocamos la no tocamos la espalda el suelo si lo me dejo sentadito y vamos al día y abajo listo vamos a hacer veinte de estos listo preparados tres dos uno arrancamos una dos tres cuatro apretamos bien el abdomen cinco seis siete ocho nueve diez vamos una dos llevamos bien el abdomen tres cuatro cinco seis siete ocho nueve veinte muy bien descansamos nos va a dar un poquito la panza el abdomen listo vamos a prepararnos de nuevo este bien que es listo vamos a abrir y cerrar listo y ahorita hacemos un trabajo en el piso pero no tenemos que tener el pateo para hacer la transferencia listo bien y cerrando vamos y más dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez una dos buen día muchachos vamos tres cuatro no tan alta ahí bajitas cinco seis siete ocho no tan abierta vamos no tan abierta vamos nueve veinte muy bien muchachos excelente vamos vamos listo vamos ya vamos a parar ya va a pasar el ejercicio de ese bloque central listo vamos a seguir a recoger vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos diez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve veinte muy bien muchachos excelente listo ahí ya vamos el primer bloque vamos a soltar un poquito listo cuando necesitamos tener fortalecido mucho las piernas el abdomen porque ahí te sale toda la fuerza y la potencia para apatear para aplicar las técnicas de combate como tales que en el próximo video le voy a decir como lo hacemos listo listo vamos a parar presionamos un poquito las rodillas y vamos a tocar los palones listo preparados tres dos sale vamos una dos tres cuatro cinco vamos los dedos seis vamos siete ocho nueve diez muy bien muy bien muchachos seguimos ahí levantamos las piernas y vamos a levantar con los tobillos listo vamos preparados tres la fuerza no la va a hacer con la cabeza la fuerza no la va a hacer en el abdomen nos va a tener que estar recta cuerpo recto listo preparados siempre subido el abdomen vamos una dos tres cuatro vamos cinco si se puede seis siete vamos ocho nueve vamos vamos diez vamos si tiene más una dos vamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve veinte muy bien muchachos nos faltan ejercicios lo que se trae listo preparados se puede terminar el ejercicio mientras tanto que juntos hagamos de cuenta que tenemos una yo me voy a conseguir algo ten un segundito algo algo lo que se puede terminar el ejercicio lo que se puede terminar el ejercicio vamos preparados tres dos uno vamos un veinte una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve veinte muchachos listo vamos a desinar vamos a desinar la punta de pies un poquito vamos una dos tres cuatro cinco seis muy bien abrimos un poquito las piernas vamos punta de pies vamos una dos tres cuatro cinco seis vamos pierna izquierda vamos una dos tres cuatro cinco seis sacamos de la derecha una dos tres cuatro cinco seis vamos al frente una dos tres cuatro cinco seis muy bien cerramos punta de pies involucro de nuevo una dos tres cuatro cinco seis listo muchachos vamos vamos un poquito de agua siempre no olviden hidratarse siempre hidratándose vamos vamos yo sé vamos el último trabajo vamos el de brazos y hacemos la frecha con puños puños de fondo vale listo vamos dos un poquito de agua vamos a un poquito nomás listo ya también es muy importante en todos los trabajos y hagamos físicos en el transcurso del día siempre tenemos que estar el cuerpo muy bien hidratado para hacer no evitar calabres evitar algún algún problema en las articulaciones estar siempre bien hidratado listo muchachos listo vamos vamos para el tercer tercer bloque que hace la parte inferior vamos a bajar un poquito del pecho un poquito de brazos un poquito de hombros listo muchachos vamos a trabajar del suelo y avanzamos transferencia con puños el puño no a la cara sino al pecho al flecho listo entonces vamos a hacer transferencia listo vamos a hacer las flexiones de brazos los que no pueden hacerla simplemente ponen las rodillas al frente bajan las rodillas entonces vengan bien pegados al suelo y van a bajar el pecho con flexión de brazos listo van a hacer esto y vamos a subir vale los que no pueden los que pueden la vamos a hacer normal bajamos y subimos listo vamos entonces tiramos que no pueden hacer normal normalcito lo pueden hacer así siempre tiramos la pelilla adelante y bajamos con los brazos no bajamos el cuerpo sino los brazos presionamos los brazos y volvemos al suelo listo vamos vamos a hacer 10 y hacemos transferencia de puños vamos listo vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez listo nos vemos del pie y empezamos con puños vamos una dos tres cuatro cerramos el puño derecho cinco seis pierna izquierda adelante siete ocho nueve diez cambiamos pierna derecha adelante y con el puño izquierdo vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien listo vamos a olvidar repetirlo pero entonces vamos a hacer un poquitico más abierto los brazos entonces que si podemos aquí hay niños muy fuertes y este trabajo lo podemos hacer todos todos listo preparados un poquitico más abiertas las manos más abiertas y empezamos diez también lo mismo los que nos pueden hacer bajan las en rodillas los bien pegados al suelo y solamente las de cenar los brazos listo aquí vamos a bajar las escápulas tenemos buenas tenemos que tener bien metas las escápulas para que todo salga muy bien listo vamos preparados sale vamos abajo una dos tres cuatro cinco vamos seis siete muy bien vamos ocho nueve diez listo ponemos de pie y empezamos pierna izquierda adelante pierna derecha atrás doble puño una dos cambiamos una dos cambiamos una dos hay más tres vamos cambiamos vamos cuatro cinco vamos cambiamos seis vamos siete cambiamos ocho vamos cambiamos nueve cambiamos diez muy bien soltamos brazos listo vamos soltando brazos vamos arriba vamos a hacer el trabajo listo vamos vamos listo vamos para hacer el trabajo ya vamos a juntar las manos lo mismo los que no pueden hacerla ya saben que bajan a rodillas y bajamos y subimos siempre las manos pegadas ahí como haciendo un diamante bajamos y subimos listo vamos a hacer diez y vamos a hacer tres puños con cada brazo listo listo preparados tres dos uno arriba vamos vamos una dos muy bien vamos tres vamos cuatro vamos cinco vamos seis vamos siete ocho nueve diez listo controlamos de pie ya sabemos que recibe adelante pierna derecha trasera buenos una dos tres cambiamos 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 una dos tres una dos tres cambiamos una dos tres cambiamos una dos tres cambiamos una dos tres muy bien muchachos ya estamos próximos a terminar listo vamos a hacer un pequeño estiramiento para terminar vamos 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 ponemos brazos derecha por delante vamos una dos tres cuatro cinco seis cambiamos izquierda por delante una dos tres cuatro cinco seis vamos atrás una dos tres cuatro cinco seis cambiamos una dos tres cuatro cinco y seis listo vamos a bajar un poquito un poquito vamos estiramos con la punta de pies una dos tres cuatro bien estirada la pierna cinco seis cambiamos tobillo derecho una dos tres cuatro cinco seis cambiamos izquierda una dos tres yo lo veo cuatro vamos bajan cinco seis vamos levanta el espacio vamos una dos tres cuatro cinco seis muy bien vamos hacia el lado derecho vamos una dos tres cuatro cinco seis vamos hacia el lado izquierdo vamos una dos tres cuatro cinco seis solo sentamos en mariposa ahí sentamos en mariposa tomamos aire y vamos una dos tres cuatro cinco seis listo arriba tomamos aire vamos bajamos una dos tres cuatro cinco seis estiramos en el izquierdo vamos al frente vamos una dos tres cuatro cinco seis vamos cambiamos derecha arriba al frente perdón una dos tres cuatro cinco seis esa pena que tenemos derecha al frente la flexionamos y la pierna siente la mandamos atrás y hacemos un estiramiento final listo vamos los veo hay muchachos lo voy diciendo acuérdense recuerden recuerden programarse todos los días todos los días aquí en la entidad de nuestra gente listo de nuestra gente en casa acuérdense acuérdense tienen que inscribirse en la página www boletosdelagente.com no se lo olviden muchachos listo no olviden programarse cambiamos izquierda adelante estiramos la otra vamos vamos eso es esto hacemos esto es como una granita no nos sentamos atrás sino perdiz hacia adelante listo vamos vamos estiramos el pie izquierdo vamos ya vamos a volver a la calma ahí estamos volviendo a la calma estamos relajando el cuerpo listo ahí miramos el tronco al lado izquierdo de la pierna vamos una dos tres cuatro cinco seis cambiamos derecha vamos eso es miramos el tronco al lado derecho vamos uno dos tres cuatro cinco seis recomemos de nuevo perdiz hacia adelante bueno muchachos lo puedo olvidar recordar para que no se olviden inscribirse por la página www boletadelagente.com listo no olviden inscribirse listo listo muchachos vuelvo y lo repito www boletadelagente.com listo ahí se inscribe muchachos se programan estas clases las vamos saltando listo listo abrimos las dos piernas abrimos las dos piernas ahí vamos uno dos tres cuatro cinco seis bajamos los dos al suelo vamos una dos tres cuatro cinco seis giramos el tronco a la izquierda vamos una dos tres cuatro cinco seis cambiamos vamos la derecha una dos tres cuatro cinco seis nos sentamos despacio atrás sin cerrar las piernas para la izquierda del suelo por encima de la cabeza a la derecha vamos una dos tres cuatro cinco seis cambiamos una dos tres cuatro cinco seis al frente vamos muchachos ya estamos regresando la calma ya estamos bajando trabajó el cuerpo físico excelente parece que se cuide el muchachos ya han trabajado tan bien listo cerramos piernas ponemos punta de pies una dos tres cuatro cinco seis listo vamos de nuevo ponemos de pie y ahí empezamos abrimos de nuevo los pies listo vamos de nuevo los pies vamos una dos tres cuatro cinco seis vamos cerrar juntas a los juntas a los se acuerdan del primer ejercicio veanlo así sentados como posición de quinete y vamos a mano derecha vamos aquí vamos una dos tres cuatro cinco seis hablamos del otro lado una dos tres cuatro cinco seis la situación delinente hago cinco segunditos una espalda recta dos tres cuatro cinco seis ponemos del pie ponemos círculos la cintura una dos tres cuatro cinco seis para el otro lado una dos tres cuatro cinco seis listo vamos bien reciente arriba sostenemos vamos una dos tres cuatro cinco seis abrimos una dos tres cuatro cinco seis atrás aquí otro las bolillas pegadas hacemos presión a los cuárdices una dos tres cuatro cinco seis listo vamos izquierda arriba el dedo derecha una dos tres cuatro cinco seis abrimos abrimos ahí una dos tres cuatro cinco seis atrás una dos tres cuatro cinco seis bueno muchachos me voy recordando que esto es el cliente civil C triple www.monetantelagente.com sigas 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 y vamos a las clases bueno último último vamos bajando bajamos bajamos vamos con los puntos de tres uno dos tres cuatro cinco seis vamos arriba adelante suave atrás una dos tres cuatro cinco seis exactamente tener un buen entrenamiento tenemos que hacer un excelente entrenamiento porque el otro día nos está abriendo mucho el cuerpo ¿listo? vamos ahorita tensiones vamos a la derecha una dos tres cuatro cinco seis hacia el otro lado una dos tres cuatro cinco seis vamos al frente vamos una dos tres cuatro cinco seis muy bien muchachos ya vamos recuperándonos ya nos vamos recuperando listo vamos vamos ya 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 volvamos a volver a la cama vamos respirando vamos respirando respirando listo bueno muchachos vuelvo a ir al recuerdo programamos todos los días con todas las actividades que tenemos será en confenalco no se te olvide no se te olvide inscribirte en la página www porentosdelagente.com y en confenalco ¿listo? siempre en confenalco y mira confenalco confenalco valle de la gente siempre cuida de ti y de tu familia tú casi te olvides de eso gracias muchachos nos vemos en la próxima clase listo un aplauso para ustedes excelente clase de hoy gracias muchachos felicitaciones gracias